Vamos a ver qué pasará en este preciso momento, los competidores se están preparando y las damas también están haciendo lo suyo en este momento porque realmente será una competencia bastante fuerte lo que se vendrá a continuación aquí en calle 7 Panamá Señores, vemos que el equipo de Tramoya está ultimando detalle, me pide tiempo para allá el señor Barber, muy bien, vamos a darle su tiempo, no pasa nada esta televisión en vivo, televisión real, ahí está, vemos entonces que la gente de Bien Cuidado sigue camaroneando por acá, aquí todo el mundo está camaroneando y recogiendo billetes en fin, está muy bien eso, vemos entonces que el señor Enrique Ciud también parece Tramoya saludos para Tino, que quiere entrar en el C7 VIP, un abrazo a Tinomatic dice que está muy bien en condiciones físicas, le falta un poco más a Tino de qué usted me dijo ¿Qué cosa? Tino que está muy bien de condiciones físicas para entrar en el C7 VIP Él quiere entrar en el C7 ¿Qué le hace falta a Tin? Le falta más fama ¡Hacha la vida! Muy bien, saludos para Tino, Mati le falta ser VIP, dice oiga, un abrazo para mi hermanazo Tino, hombre vamos a iniciar rápidamente la competencia estamos listos para competir oye, esto se va a llamar como la pelea del Cholo los pesos extra pesados porque ese va a estar compitiendo con la Guantú pero eso va a ser en el VIP a las 8 y media de la noche bien, vamos a arrancar la competencia Mayron, Patrick, Adrián, Daniel inician en 3, 2, 1 Calle 7 inicia rápidamente la competencia de los verdes en este preciso momento donde Patrick, Adrián, Daniel tendrán que rendir al 100% en las etapas verdes, todo es un tanto más difícil vemos como tiran y luego tienen que volver a subir los que fallaron para tratar de anotar esto le da la ventaja a Mayron y a Daniel que continúan haciendo su rendimiento por el circuito Adrián que anota y Patrick no lo hizo hace un rato vemos como Mayron dejó caer su bolsa Daniel anota y ahora se va a ir adelante el competidor del equipo rojo en su momento ahora todos representándose a sí mismos eso es lo que significa tener el color verde puesto vemos entonces que sigue la competencia Mayron a toda velocidad tratando de alcanzar a Daniel dentro de la competencia ya se encuentran en la misma posición hay que ser exactos a la hora de tirar sigue la competencia entre Mayron y Daniel en este preciso momento que siguen tratando de hacer lo suyo ellos llevan cada uno de ellos tres campanadas mientras tanto Patrick y Adrián llevan dos continúa la competencia Daniel adelantando en este instante por un par de metros pero Mayron se encuentra muy cerca los momentos de la anotación son importantes anota Daniel anota Mayron sigue por allá Patrick haciendo lo propio también Adrián que tira y anota en este momento vemos entonces que Ricardo está ahí aconsejando a Mayron diciéndole también lo que debe hacer dentro del circuito muy bien vemos entonces que el vaquero anota en este momento así lo hace ya hace un rato había fallado el capway mientras observamos como Mayron anota y Daniel también están claritos estos dos me parece que la competencia se puede definir entre primer y segundo lugar dependiendo quien se equivoque al momento del tiro los dos siendo bastante efectivos y ambos con cinco campanadas lo que ha diferenciado a los competidores que se encuentran adelante que son Mayron y Daniel y a los que están un tanto más atrás ha sido la anotación en latina eso es lo que determina quien gana Daniel que anota Mayron me parece que también lo hace así es sigue la competencia entonces los competidores también saben que la anotación es el punto neurálgico dentro de la competencia por eso los ven realizando el circuito tal cual lo hacen prácticamente caminando obviamente también el desgaste físico es fundamental pero obvio conocen y saben que cuando alguno de ellos se equivoque ahí es donde le van a meter velocidad Daniel anota y va a seguir con el mismo ritmo Mayron me parece que falla o anota no Mayron falló quizás aquí Daniel le pueda meter más velocidad para sacar una distancia más importante atención competidores nos indica producción que esto será a nueve campanadas iba muy bien Mayron peleando ahí cabeza a cabeza con el señor Daniel pero ya debido al fallo de Mayron Daniel adelanta ahora lo que tiene que hacer Daniel es no equivocarse para llevarse la prueba pero aquí no está dicho por eso el resto de los competidores tienen que seguir haciendo su trabajo en este momento anota Mayron también me parece que Patrick lo hace el vaquero si tiene que regresar está en última posición el cowboy cuando observamos cuando Daniel logró su octava campanada vemos entonces que por allí se prepara para tirar el hombre de la construcción tira y anota en este momento y me parece que puede tener la prueba en sus manos ahí está Mayron tratando de asegurar su posición su posición en este momento cuando Daniel toca la campana y el hombre de la construcción se adjudica los 400 puntos mientras Mayron va a ser su novena campanada en este momento y ya me parece que Mayron terminó sigue adelante en el circuito ya son nueve campanadas lo dijimos hace un rato muy bien Patrick es tercero porque tiene dos campanadas más que el señor vaquero del oeste así terminó la prueba donde Daniel dominó y lo fundamental dentro de la prueba era no errar y por eso entonces Daniel se lleva la competencia sabemos que por lo general Daniel las competencias que deciden tienen que ver mucho con el ritmo el pace la velocidad el oxígeno esta tenía que ver con la precisión propiamente el que fallaba perdía casi una vuelta si pero traje el cansancio de dos competencias anteriores que entonces te merman en la última pero como bien dice había que estar como Mariano Rivera en la goma ahí y bueno gracias a Dios se me dieron los puntos el día de hoy contento por el trabajo pero como te dije antes nada es prometido el día de mañana nadie tiene asegurado hoy podemos terminar de primero mañana no se acaba de pasar así que con la mente como si estuviéramos en cero seguimos trabajando seguimos paso a paso porque hay rivales como Mr. T como Adrián como el chino como todos los compañeros aquí que quieren ganarse su puesto y quieren llegar a una gran final y bueno mi hermano Adrián que no le ha ido bien en la tarde hermano yo te digo que sigas entrenando duro yo practiqué contigo en la tarde yo sé que te esforzaste hay días que pues no es de nosotros pero ahí hay un Dios que toma el control de todas las cosas Adrián y no te dejes caer que la mente no sea tu peor enemigo tú puedes salir adelante Adrián que leCoy